Incluso él fue quien incluso me privó del derecho como ciudadano de expresarme en la Corte, de no apresar a Leonel Fernández, le iba a hacer mucho daño al país y a su gobierno y así. Porque nosotros tenemos vestigios de la dictadura aquí en el Poder Ejecutivo. Una conversación pendiente en Impolíticamente Correcto a mi lado, Ramfis Trujillo. Y voy a aprovechar esta ocasión para hacerle saber, en caso de que él tenga desconocimiento de unas cuantas cosas que se dicen de él y de su proyecto, así como consultarle unas cuantas cosas como que me parecen muy arriesgadas de su parte. Ramfis, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto. Lo de inmediato, Ramfis, cuando tú llegaste a República Dominicana, una de las cosas que me sorprendió fue verte hablando de demandas a comunicadores. Entonces, yo te pregunto, ¿tú no crees que es un asunto, digamos, desatinado, tomando en cuenta de que se trata de una figura política emergente que requiere quizás no del apoyo, pero al menos se trata no de generar fricción entre los comunicadores? Algo como, caramba, ¿no era preferible tratar de conversar con esas personas en vez de una demanda? Mira, yo te digo, Aneuris, esa apreciación la entiendo, pero yo siempre digo que uno tiene una historia, una trayectoria que hay que respetarla. Entonces, nosotros tenemos mucho tiempo bregando aquí en República Dominicana y diría yo que el político más vilipendiado por la prensa, más enfrentado por la prensa, el que ha sido más paciente con la prensa, está sentado aquí. Sí, nosotros recibimos ataques de toda índole, pero yo creo que lo más importante es que cuando tocan la sensibilidad de un padre, va a reaccionar. ¿Qué pasa? Yo asumí el silencio en el proceso pasado ante los mismos ataques que empezaron a salir ahora. Y ese silencio, como dije yo en otra entrevista, el silencio otorga. Y ese silencio lo que produjo fue una investigación de la FBI que duró tres años. ¿En torno a ti? Sí, absolutamente, porque estaban investigando a dónde estaban esos cinco millones que yo me robé del BNB, a dónde estaban los cinco millones del dinero de campaña. Detenta ahí, o sea, que por los comentarios de María Cela, de don Alejandro W. ¿A ti se te generó una investigación? No María Cela, porque María Cela se produjo hace un par de semanas, pero claro, los alegatos irresponsables de Alejandro Fernández, el que es hoy superintendente de banco, que la pregunta mía es por qué él no procede a someterme a la justicia, porque él sabía perfectamente bien que ese caso incluso fue ventilado en Miami, y yo fui descargado completamente. Yo tengo los documentos que los vamos a poner en las redes de nosotros, porque es injusto seguir con eso. Ahora, eso produjo una investigación de tres años de la FBI en Estados Unidos. Yo aguanto todo en vestidas, pero mis hijas no tienen por qué ser afectadas por la inclusión de la política. ¿Pero en qué punto se introduce a tus hijas en ese tema? Bueno, imagínate que la FBI lo que hace es que se aparece a mi casa allá en Miami, quien le conteste es mi hija, y le tuvieron que dar frente a esa situación donde ellas ya sabían que yo estaba a baja investigación. ¿Ustedes se imaginan el nivel de presión de mis hijas sabiendo que su padre en cualquier momento, porque uno dice, bueno, la FBI es algo serio, no es aquí, no es la justicia de aquí. La FBI en Estados Unidos es algo que se toma muy en serio. Entonces, ellas se sometieron o fueron sometidas a una presión psicológica terrible. Nosotros, obviamente, después de tres años, la FBI se dio cuenta porque le hicimos un reporte de todas las finanzas nuestras en torno a la campaña, y ellos vieron la cantidad de dinero que yo puse de mis recursos personal en la campaña, y obviamente desistieron y no presentaron ningún cargo. Pero mis hijas sufrieron eso. Claro, llego aquí a República Dominicana, nos certifican el partido, y vuelven con los mismos ataques. Absolutamente nosotros tuvimos que ponerle cuota a esa situación y tratar de frenarlo. Debo entender entonces que la demanda es puntualmente contra don Alejandro, más no contra María Sela. No, nosotros no presentamos demanda, incluso en contra de Fernández, incluso en contra de María Sela tampoco. Yo dije que íbamos a presentar una demanda, y después recapacité. No por eso, sino simplemente porque nosotros no podemos permitir que se nos desenfoque del trayecto que nosotros tenemos por delante con ese tipo de cosas. Y yo sé que fue mandado por sectores del gobierno que lo que buscan es tratar de desarticular el proyecto. Entonces yo dije, mira, vamos a mantenernos firmes, mirando hacia adelante, y no permitir que ellos mismos desvíen la atención de lo que es la realidad, que es la realidad política que nosotros tenemos que realizar en este momento. Dos cosas, Ramfis, que he escuchado sobre ti. Número uno, en círculos de poder se ha tratado de, voy a usar una palabra un poco dura, de menospreciar tu proyecto. Y he visto, he visto que te han tomado a chiste. Yo recuerdo el caso de Donald Trump en su momento, cuando lo tomaron a chiste también. Pero, en verdad te digo, o sea, tratan de minimizarte. Claro. Te toman a chiste. Claro. No sé si lo sabes. ¿Cómo te sientes tú con eso? Yo no le hago caso, porque yo no estoy buscando que me aplaudan. Yo estoy buscando y yo vengo aquí a trabajar. Ahora, se lo pueden estar tomando a chiste, pero las 500 mil personas que nosotros entregamos a la Junta para el reconocimiento del partido, eso no es chiste. Eso son 500 mil personas que apoyaron en ese momento la certificación del partido. Solamente en República Dominicana, 479 mil 563 personas, más cerca de 300 mil personas en los Estados Unidos. Ellos pueden tomarlo a chiste, pero a chiste, bien por ellos. Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos creciendo. Y yo digo a la gente, señores, el miedo se refleja de dos formas. Tomándolo en chiste, de una forma jocosa, jajaja, o la otra forma es reaccionando con ira. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y ira y jocosidad para adelante. Otra cosa que se dice, se te ha vinculado directamente a Leonel Fernández. Jamás en la vida. Formas parte de una estrategia de Leonel Fernández. Jamás en la vida. Yo no lo he conocido. Ahora, de su partido me han ido a buscar, sin lugar a dudas. Pero yo jamás. Yo no he visto a Leonel Fernández en persona. Es que nosotros hemos recibido a Neuri de todos los partidos políticos. Aunque ellos lo quieran minimizar frente a las cámaras. Tú sabes que tras bastidores se mueve otra cosa. Yo he recibido oferta y recibí oferta en la oportunidad del 2020 de todos los partidos políticos. Y demostramos que nosotros, incluso, ya yo lo dije, nosotros cuando decimos algo, nosotros cumplimos y ya lo hemos demostrado. Yo dije que nosotros no íbamos a hacer alianza. Bueno, vayan a la Junta a ver las reservas que nosotros entregamos y la carta que nosotros le entregamos a la Junta. Diciendo que las reservas eran para uso exclusivo del partido. Porque nosotros no vamos a hacer alianza para el 2024. ¿Quién diga eso? Eso es una forma de desarticular el proyecto. Porque ellos saben que este es el único proyecto limpio y sano. ¿Cómo puede un partido cuyo candidato a la presidencia está dubitativo, no por él, no por ti, sino por el tema aquel de que si la doble nacionalidad, etcétera. Ese tema aún no está definido. Y sin embargo, la fanaticada de un partido se moviliza precisamente por la fe, por la esperanza de que quien está arriba tiene una posibilidad real de ser presidente. ¿Cómo tú manejas una incertidumbre que a priori no te favorece? Lo que pasa es, Aneudi, que nosotros venimos luchando con esa misma incertidumbre hace años. Y hemos vencido todos los obstáculos. Y de la misma forma, las personas que me cuestionan en torno a la candidatura, yo digo, lo mismo hicieron ellos en torno al partido. Y decían, no, ese partido no te lo van a aprobar. Olvídate de eso, que no te van a aprobar. Yo digo lo mismo. Y nosotros lo que vamos a hacer es exigir. ¿Tú conocías a Román Háquez antes de? No, bueno, él fue el que falló en contra de nosotros en el TSE. ¿Pero cuándo? En el 2020. Entonces, yo no lo conocí sino de lejos. Incluso él fue quien incluso me privó del derecho como ciudadano de expresarme en la Corte, en el Tribunal Superior Electoral. Después de eso hemos establecido una relación muy cordial, de mucho respeto. Y yo digo que yo reconozco que ha hecho una gran labor en la Junta Central Electoral y que se siente otro aire dentro de esa institución de tanta importancia para nosotros. Quizás quiso enmendar un error ahora. Entendió él. Tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo. Y esa misma vamos a decir, no voy a decir porque no quiero meter palabras en boca de nadie, pero ese es el espíritu, vamos a decir, reconciliador que yo sentí con él. Y como te digo, ahora lo considero un amigo que me ha dado consejos sanos, incluso me ha dicho, mira, en torno a la candidatura tiene que hacer esto. Entonces, nosotros hemos intercambiado muchas impresiones y por eso yo digo, el tema de la candidatura va. Entonces, quien no cree, que esperen, que esperen. Ahora, yo le estoy diciendo a la gente, el Partido Esperanza Democrática no es un partido ni mesiánico ni en torno a una figura. Nosotros estamos llevando candidatos reales en todas las demarcaciones. Y yo siempre le digo a la gente mía, incluso no sigan líderes políticos porque tenemos que dejarnos de eso. Nosotros tenemos que seguir ideales, valores y preceptos. Y al momento en que yo no cumpla con esa expectativa, que me dejen de seguir a mí porque entonces no soy digno de esas apreciaciones. ¿Tu apellido es un obstáculo o un trampolín? Trampolín, sin lugar a duda. De las dos formas. Es un apellido que causa polémica, positivo y negativo. Ahora, todo está en cómo yo maneje el uso de ese apellido. Porque es el apellido que Dios me dio, tanto el Domínguez como el Trujillo. Incluso aquí se enfocan en el Trujillo. Yo digo, yo soy familia de Santiago Rodríguez, el gran libertador. Yo soy familia del presidente que fue presidente en el 1916, que fue Jiménez. Entonces, yo tengo un parentesco por todos lados. Pero sacan el Trujillo porque es lo que muchos entienden nos va a afectar de una forma nociva. Entonces, yo le digo, señores, nociva, como dice, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Entonces, esa polémica nos da la oportunidad de presentar propuestas que van en área de fortalecer la democracia. Bueno, precisamente hablando de propuestas, hay quienes plantean que hay un asterisco en ese aspecto porque sienten como que lo único que tienen es el apellido. Bueno, pero tenemos muchas propuestas que hasta el presidente Abinader acogió en su gobierno. La propuesta del Ministerio Independiente de Justicia no fue idea de él, fue propuesta nuestra. Pero nosotros lo llevamos a un punto tal que iba a ser realmente un ministerio independiente. Nosotros dijimos que el procurador general tenía que ser elegido por el pueblo, es decir, sometido al escrutinio más severo de la población. Él tomó eso y dijo, bueno, déjame aparentar un ministerio público independiente, vamos a hacerlo por aquí. Yo propuse el 50% de mi gabinete va a ser de mujeres. Él dijo, déjame coger esa propuesta a las dos semanas de yo decirlo. Pero lo que nombró 32 gobernadoras, totalmente inoperantes, simbólicas en las 32 provincias, pero mujeres. Entonces, él entiende que él cumplió con el sector de la mujer. Entonces, las propuestas nuestras son propuestas reales y verdaderas. Nadie puede decir que nos ha dado una propuesta de gobierno que nosotros hayamos copiado, plagiado. Pero si te hubiese tocado a ti elegir a quienes personificarían ese ministerio público independiente, ¿te hubieses por igual decantado por Miriam Germán y Jenny Berenice? Para nada. Entiendo que tendríamos que buscar un, qué sé yo, un fiscal en agua, un fiscal en Bauruco, un fiscal que no conociera a nadie, que no tuviera relaciones. Porque esos son dos figuras que tienen relaciones con muchísimos políticos de aquí. Entonces, si va a ser independiente, al menos vamos a buscar personas comprometidas con la justicia, no con sectores de poder. Y eso es lo más importante. Y lo estamos viendo. La justicia se está utilizando como un arma política. Yo dije, reitero hoy a Néodis aquí en tu programa, que para el 2024 no va a haber un solo político, ni del PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni del PRM, ninguno van a estar presos. ¿Por qué? Porque ahora vienen las negociaciones a puertas cerradas. Tú me quitas, yo te doy, yo te pongo, yo te... Y esa es la política aquí en República Dominicana. Por eso nosotros tomamos la decisión de marcar la diferencia y decir, nosotros no vamos a entrar en complicidad, en contubernio con esos poderes. Vamos a llevar un partido limpio, sin alianza, que pueda demostrarle otra cara, otra oportunidad, otra esperanza al pueblo. Y Polito Mejía se ha hecho más que famoso en este país por la frase, a los presidentes no se les toca. ¿Tú compartes ese criterio? Para nada, se lo he dicho a él personalmente, para nada comparto yo ese criterio. Incluso, yo soy de los que digo... ¿Has hablado con el bonito sobre eso? ¡Claro! Desde que era presidente, yo le decía que yo no iba de acuerdo con eso. Incluso, yo le dije a él, en su momento, que de no apresar a Leonel Fernández, le iba a hacer mucho daño al país y a su gobierno, y así ha sido. Creo que la historia me ha dado la razón en ese sentido. Yo entiendo que aquí tenemos que trancar a todos los presidentes que incurran en cualquier tipo de desacierto en su gobierno. Hay que poner... Señores, que hay que parar el tema de la corrupción, Aneuri. Entonces, la corrupción, si un político, si un presidente aupa la corrupción, es igual de culpable que cualquier otra persona que incurre en el hecho. Aunque sea, no, yo te voy a pasar por aquí un porcentaje, es igual de corrupto. Todo tiene su pro y su contra. Apresar a un presidente no sería también la puerta de entrada para que poderes externos traten de imponerle agendas a esos presidentes. Sin lugar a dudas, pero ahí está donde la limpieza de la política tiene que incidir en adecentar la justicia. Como yo dije, si nosotros tenemos un procurador que no está al servicio del presidente, que no está al servicio de los poderes del Estado, sino que está al servicio del pueblo dominicano, que tenga que decir, aquí están mis manos, yo estoy trabajando completamente transparente frente a ustedes, que sepa que el pueblo es quien se la va a cobrar si ellos no actúan conforme su designación, ahí entonces le tenemos que perder miedo. Por eso es que yo quiero un ministerio independiente, realmente independiente, incluso te voy a decir algo. Yo dije que mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer es promulgar una ley conforme al cual cualquier persona que le sirva a un gobierno al salir o al concluir ese periodo de tiempo, tienen que quedarse en el país seis meses, un año, lo que se considere para adecentar y transparentar el manejo de fondos públicos de esas personas. Y yo me voy a someter al mismo escrutinio. O sea, todo lo que yo estoy diciendo me va a afectar a mí directamente, pero yo no le tengo miedo, porque yo sé cuál va a ser mi comportamiento, el mismo que yo he tenido toda la vida, que ha sido un comportamiento enteramente decoroso y que yo he venido aquí no a buscar ni dinero, ni cargo político, porque si a eso vamos, me ofrecieron de todo en el proceso pasado. Yo vengo aquí a transformar el país con propuestas que fortalezcan la democracia y resuelvan al dominicano de a pie, que es el más olvidado. ¿Te has acercado a alguna figura política local que tú entiendas que sea potable, según tu criterio, para ofrecerle que forme parte de tu proyecto? Es que nosotros no hemos tenido esa necesidad, con toda la humildad lo digo. No, el yo yo te refigura política potable, según tu criterio, tu perfil. No, es que tenemos acercamiento. Nosotros estamos recibiendo potenciales candidatos todos los días en la Casa Nacional del Partido, gente que están comprometidos con el país, no con apetencias personales. Y yo creo que vamos a presentar frente al pueblo candidatos buenos, que van a servirle, que entienden que el compromiso que hacen con el pueblo es servirle, no servirse de él. Entonces, vienen muchas caras frescas y yo entiendo que aquí hace falta un relevo generacional en la política. Los partidos emergentes están tratando de hacer gravitar en torno a sí, a figuras también emergentes, sobre todo de plataformas, YouTube y demás, que han tenido éxito, se han posicionado. Parte de la estrategia de ustedes para captar caras frescas va en esa línea. Mira a Carlos Rubio, que está ahora candidato a senador por la generación de servidores de Carlos Peña. Yo te digo una cosa, hay que entender algo en el campo de la política. Tener seguidores no es igual a tener voto duro en la calle. O sea, eso te abre la puerta cuando tú tienes un canal de mucha incidencia con muchos seguidores, pero tú tienes obligatoriamente que estructurar tus equipos en la calle, tras bastidores, tras las cámaras, tras las redes sociales y el teléfono. No se logra concitar el apoyo que es necesario para ganar unas elecciones. Y lo vimos, figuras políticas que se promovieron a lo ancho del país en el proceso pasado y no ganaron. Eso es algo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia. Tienen que contar con una estructura sólida. Nosotros le estamos dando la oportunidad a muchos jóvenes, a muchas personas ya que tienen tiempo trabajando en política, pero que tienen que obligatoriamente conformar su estructura. Y por eso yo he dicho y he asumido un compromiso de salir a las calles con ellos, porque entiendo que es sumamente importante apoyar a la gente buena. Y si cualquiera de esas personas de YouTube, bueno, tú tienes una gran fanaticada también. O sea, si tú te animas también. Nosotros salimos a la calle a buscar gente buena. Pero lo importante no es que tengan alto perfil, sino que tengan el compromiso con el pueblo y que nosotros podamos convertir ese apoyo que tienen mediático en un apoyo real. El fantasma de Trujillo. El riesgo que habría en el Palacio Nacional, teniéndote de inquilino, de que ese fantasma vuelva a despertar. Háblame de eso. No, es que mira, Trujillo murió hace más de 62 años ya. Yo creo que hablar de Trujillo hoy lo hacen por conveniencia algunos sectores que quieren seguir viviendo de, vamos a decir, de ese antitrujillismo, que se han abanderado del antitrujillismo, buscando justamente las preventas que les otorgan. Porque incluso si vimos curiosamente esas fundaciones que salieron a oponerse a la certificación del partido Esperanza Democrática, ¿cuáles son? Son dirigentes de ONG que reciben mucho dinero del gobierno únicamente para llevar esa historia que ellos han querido venderle al pueblo dominicano. Yo lo respeto, pero si ellos son abanderados de la democracia, entonces ellos dicen, mira, él cumplió, él tiene gente, porque si tú me dices a mí que es con cuarto que se compra un partido, entonces yo digo, ah, bueno, eso es otra cosa. Pero cuando hay un apoyo real y verdadero es porque hay un sector de la población que apoya, y te voy a decir algo, Aneuri, nosotros tenemos apoyo de muchos jóvenes. Incluso la máxima... Tú eres una figura joven. ¿Perdón? Tú eres una figura joven. No, yo te lo agradezco. Te voy a poner a mis hijas para que hable con ellas, que me dicen hace 15 años yo soy un viejo, pero la máxima autoridad del partido tiene un 30% que son jóvenes, gente jóvenes comprometidos con su país. Entonces, señores, no podemos hablar de Trujillo para inculcarle o intentar inculcarle miedo a la gente. Señores, aquí nosotros tenemos un PLD que fue, o que lideró los destinos del país durante cuatro periodos. Ahí sí había una posibilidad real y efectiva de imponer una dictadura dentro del marco de la democracia que nosotros teníamos controlando el poder jurídico, controlando una gran parte de los medios de comunicación, e incluso el PRM hoy está gastando más en la compra de los medios de comunicación que el PLD. Eso es algo sumamente peligroso, que incluso va en aras de lo que nosotros hablamos anteriormente. Yo respeto mucho la prensa y entiendo que la prensa es el cuarto poder del Estado y que merecen condiciones de vida que se ajusten a lo que ellos necesitan, lo que es el costo de vivir hoy por hoy, porque menospreciamos los medios de comunicación, que son los que mantienen la transparencia de la democracia en la República Dominicana. Medios comprometidos con el gobierno no es lo que nosotros queremos. Queremos medios que reporten las noticias con apego a las leyes, con apego a la verdad histórica y del momento, y que cumplan con su papel. ¿Tú entiendes? Que enfrenten a todo el mundo. Dijiste ahí, verdad histórica. Correcto. El papel, por ejemplo, de la llegada de la democracia a República Dominicana tras la caída del dictador. ¿Tu valoración de ese proceso? Fallaron. Le fallaron al pueblo. ¿Por qué le fallaron? Porque nosotros tenemos vestigios de la dictadura aquí en el Poder Ejecutivo. Vestigios de la dictadura. Claro, sin lugar a dudas. El presidente aquí lo ven. Este es un sistema presidencialista donde ven al presidente el matatán. Aquí el presidente tiene poder casi omnímodo sobre el país. Esa es la realidad. Ahora, la pregunta que yo te hago es a Neuri. ¿Quién fue que centralizó el gobierno en la República Dominicana? Fue Trujillo. Entonces, lo primero que tú quieres hacer es desmontar ese sistema dictatorial. Vamos a descentralizar el gobierno, que es una de las propuestas de nosotros. Así tú le quitas el poder al Ejecutivo. Y entonces, ese poder se divide como debe ser entre el pueblo. Porque, ¿qué pasa aquí en la República Dominicana? Tenemos 32 provincias. Pero mira a ver cómo reciben las provincias dinero pese a sus aportes al gobierno central. Me da la ganaria mente. Tú eres canchanchan del presidente. A ti te dan recursos. ¿Qué es lo que yo propongo? Desmontar ese sistema. Que cada provincia tenga un gobernador o gobernadora elegido por los moradores de esa provincia. manejen sus recursos y que solamente aporten al gobierno un porcentaje de lo que ellos producen. ¿Para qué? Para manejar los gastos nacionales. Hablando de recursos. ¿Te ha tocado a ti ya evaluar el potencial de República Dominicana a nivel de recursos energéticos? Que si tierras raras. Aquí estuvo recientemente un funcionario del gobierno que me habló, me dio la primicia de que se estaba estudiando ese tema en República Dominicana. Por igual el tema del oro. Que por cierto, el mito aquel de que se estaban llevando otra cosa en vez de bauxita, etc. Me lo confirmaron, es cierto. De Estado. Entonces, tú como tal, ¿has investigado el potencial energético de República Dominicana? Mira, nosotros tenemos un modelo energético fallido que le cuesta al gobierno miles de millones de dólares. Es decir, un bojote cuarto todos los años por deficiencias del sistema, por compromisos de comisiones que tienen a lo largo de 30 años de mal uso del poder del gobierno. Tenemos un sistema de problemas en la distribución de la energía aquí en República Dominicana. Hay que cambiar ese modelo. Pese a los intereses que inciden, hay que cambiar ese modelo. Nosotros hemos visto todo tipo de oportunidades. Incluso, te voy a decir algo. Nosotros hace mucho que venimos hablando de estudiar la posibilidad de abrir una planta de energía nuclear aquí. ¿Por qué no? Eso que usa uranio. ¿Y a dónde está el uranio? Tenemos minas de uranio ahí al lado de Haití. Mucho uranio. ¿Y por qué no hacer un compromiso con ellos para decirles, mira, nosotros vamos a montar una planta nuclear, cogemos la isla Saona y entonces le vendemos la energía a Haití? ¿Esa es una posibilidad? Una planta nuclear construida y operada por quién? ¿No por dominicanos? No, pero es que te voy a decir, ese es un error pensar a Neody que nosotros no podemos manejar las cosas. Nosotros tenemos dominicanos brillantes por todo el mundo que en vez de tenerlo aquí al servicio del gobierno lo tenemos dándole servicio a otros países. Si termina en manos del Estado esa planta nuclear termina siendo operada por compañeritos del partido. Depende de cómo se maneje porque evidentemente eso podemos hablarlo de cada uno de los sectores del gobierno. Si caen en manos del gobierno se convierten, que es lo mismo que están diciendo de Punta Catalina y todas las cosas, es que aquí el manejo del gobierno no puede ser. ¿Por qué? Porque el gobierno debe ser ente regulador, no debe ser partícipe en esos negocios porque como tú dices, se divide en el pastel. Ahora, hay que buscar soluciones, pero tú tienes que adecentar el funcionamiento del gobierno. Tú no puedes seguir permitiendo que el gobierno incide en todo porque se reparten todo el pastel. El oro que tú mencionas, el contrato de la Barrigol se tiene que rescindir, hay que decirlo. Señores, es un contrato doloso que se firmó. Pero se logró una mejora. ¿Perdón? Se logró una mejora, Danilo, se logró una mejora. Pero busca el contrato, eso es lo que hicieron. Aumentaron el costo de explotación. Tres veces estamos pagando nosotros el costo de explotación de la mina Barrigol que es lo que es el estándar internacional. ¿Por qué? Porque se roban todo. Aquí no se hacen contratos a favor del pueblo. Pero ese es un contrato doloso que le está dejando mucho dinero a los funcionarios de gobierno que fueron partícipes de esa aberración. Eso hay que... ¿Y por qué nosotros tenemos que buscar una empresa extranjera que explote el oro y se lo lleve? ¿Y que nos dé un qué? Una porquería, una dádiva, algo paupérrimo. Quizás porque no tenemos la infraestructura, el experticio y el networking de mercado para colocar eso. Vamos a buscarlo, vamos a montarlo. Ya nosotros tenemos 20 años con ese contrato. En 20 años recapacitamos, requete capacitamos a un dominicano que lo pueda hacer y lo pueda manejar. En los Estados Unidos, algo que yo me encontré, que no es relajo. Mis tres hijas, gracias a Dios, le he podido dar una buena educación porque para mí eso es fundamental. Nosotros hicimos una gira por todas las mejores universidades de Estados Unidos hace varios años porque aquí la educación todavía no es... Bueno, todavía no le falta demasiado para llegar al nivel de los estándares internacionales. Y en todas las universidades, estamos hablando de las mejores universidades de los Estados Unidos, dominicanos brillantes, sobresalientes en cada una de esas universidades. Yo me quedé sorprendido, lo tengo que decir, mentes brillantes que pudiésemos traer para acá y poner al servicio del Estado Dominicano. Bueno, pero un académico no necesariamente tiene por qué ser un burócrata eficiente. Absolutamente, pero no estamos hablando de un sistema burocrático, estamos hablando de un sistema científico porque un proceso de explotar una mina no es un proceso burocrático. Burocráticos son los que manejan los chelitos y cómo vamos a disponer de ese oro. Pero lo que nosotros queremos son técnicos, científicos, expertos en cómo explotar una mina correctamente y comprar los equipos. La solución al caso de tu candidatura presidencial. En un comentario, hace ya unos cuantos capítulos, predije que ese tema tenía que terminar en el Tribunal Constitucional y que era allí donde se iba a definir si Ramfis Trujillo podía o no ser candidato presidencial en República Dominicana. Mira, nosotros tuvimos la intención en el proceso pasado porque siempre he dicho y lo mantengo hoy, nosotros no tenemos impedimento constitucional porque yo tengo una condición especial que fue justamente partiendo del destierro arbitrario a mis padres. Yo hubiese querido ser dominicano, yo hubiese querido, si hubiese sido elección mía, yo hubiese nacido aquí en República Dominicana, si hubiese sido por la elección de mis padres, yo hubiese nacido aquí en República Dominicana. Prueba fehaciente de eso es que yo tengo pasaporte dominicano desde los cinco años de edad, pasaporte dominicano, porque tan pronto mis padres pudieron sacar el pasaporte, lo sacaron, pero aquí hay muchas cosas que inciden en eso. A mí me permitieron tener el asentamiento de mi nacionalidad aquí en el 2016 y digo asentamiento porque ya yo tengo por ley la dominicanidad desde el momento de mi nacimiento, pero yo entregué todos los papeles en el 2007 y ese caso lo engavetaron, eso no lo dicen las personas, pero más allá de eso la constitución habla de una condición de ciudadanía adquirida que yo no adquirí. Leónel Fernández entre otros más se dicen por ahí que adquirieron porque ellos nacieron aquí y adquirieron otra nacionalidad. El evento según tú dices opera y es válido para quienes hayan adquirido. Adquirido, claro, pero más allá de eso la condición como te digo de destierro me da todas las condiciones jurídicas, pero ¿qué pasa? Más allá de todo eso como he dicho aquí han habido candidatos con doble nacionalidad que han certificado como candidatos, entonces es un asunto de política, una estrategia política. Ahora, ¿cómo lo íbamos a vencer nosotros acudiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar a los candidatos en el 2020 que certificaron con doble nacionalidad? ¿Qué pasa? Que Danilo Medina valiéndose del COVID cierra el sistema jurídico en República Dominicana y no nos permite ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque entendíamos que el sistema aquí no nos iba a permitir, pero una de las condiciones para llegar allá es que tienen que agotar los procesos internos del país de origen, es decir, que tenía que haber llegado al Tribunal Constitucional. Ahora estamos en otros tiempos en ese proceso yo no pude adelantarme a los hechos e ir a una corte a pedir que nos dieran algún tipo de ayuda, como dicen, un amparo, no lo pude hacer porque aún no habían fallado en contra mía, tenía que esperar el fallo de la Junta, ya nosotros estamos en ese proceso. Pero vas al Tribunal Constitucional entonces como parte como parte de todos esos pasos a agotar en República Dominicana. Yo entiendo incluso que eso no va a tener que llegar al Tribunal Constitucional. Estamos hablando de otros términos donde el gobierno sí, evidentemente, tiene un espíritu más democrático que el PLD. El PLD estaba, oye, completamente enredado porque tienen un compromiso con la corrupción que no les permite ver más allá de sus narices o no les permitió ver más allá de sus narices y el temor de ellos es que ellos sabían que nosotros por medio de un gobierno transparente la justicia lo iba a trancar y lo iba a meter preso a todos. Entonces que el PRM en el poder ha sido más democrático sin lugar a duda, sin lugar a duda porque tienen cuatro años, el PLD ya tenía cuatro años para afianzarse en el poder y tener control sobre los estamentos de la justicia aquí en República Dominicana. El PRM tiene apenas tres años, no ha podido afianzarse todavía en el poder para llegar a ese punto de tener ese poderío que impondría entonces su criterio jurídico. Aquí definitivamente se respira un aire de mucho más democracia que cuando la corrupción del PLD. ¿Qué decir de la inseguridad ciudadana que no sea lo que ya la gente ha escuchado del gobierno e incluso de la oposición? Mira, yo antes decía que teníamos que reformar la policía pero me he dado cuenta ante los esfuerzos porque han habido no podemos ser mezquinos han habido algunos intentos del gobierno de reformar la policía pero ha sido imposible porque hay una corrupción demasiado enquistada allí dentro y una falta de voluntad de parte del gobierno y los pantalones para tomar los pasos correspondientes que necesitamos para poder hacer lo que hace falta. Ahora yo digo que hay que refundar la policía en la República Dominicana porque demasiado lejos hemos llegado hay que empezar de cero primero que tenemos que tener agentes jóvenes jóvenes que no estén comprometidos con la corrupción que reciban salarios dignos el presidente se comprometió a subir el salario a 500 dólares no lo ha podido hacer ahora él dice que espera poder hacerlo para el 2024 eso es insuficiente cuando la canasta básica es de 42 mil 43 mil pesos tenemos que pagarle bien esos son los que están a cargo del orden público hay que darle capacitación mucha capacitación y hay que darle equipamiento también encima de eso una de las cosas que tenemos que ver fundamentalmente erróneas en el funcionamiento de la policía es que tú coges un policía por ejemplo de Nahua y lo traen aquí a la capital a trabajar ese policía hay que dejarlo allá en Nahua ¿por qué? porque tiene un compromiso familiar tiene el orgullo de decir yo soy Nahuero yo me voy a quedar aquí yo voy a trabajar para asegurarme que aquí no haya crimen y corrupción y que la delincuencia esté bajo control tenemos que dejar los policías trabajando de donde ellos vienen de donde son oriundos porque eso va a llenarle de una inco de una determinación tal porque ellos quieren que su familia esté bien entonces hay que cambiar cosas fundamentales de la policía y traer gentes que sepan manejar el tema de la policía aquí en República Dominicana me parece interesante porque también está el tema de la vergüenza eso es lo que pasa el típico policía que hace contubernio con un delincuente si es el policía que es como de un sector X pues ahí uno puede esperar que esa persona siendo un poco de vergüenza claro si se descubre que él es el que le está alquilando el arma de fuego o de reglamento a Papito el Cojo absolutamente oye los distritos municipales ahí se conoce todo el mundo tú te puedes ir a Cutupú La Vega Clavellina cualquier distrito municipal se conocen todos entonces de la misma forma en los municipios aquí todo el mundo se conoce entonces tú vas a sentir orgullo tú vas a trabajar con ese mismo sentimiento de que no yo no voy a hacer que mi familia pase vergüenza siempre van a haber sus excepciones o sinvergüenza que no le importa nada pero principalmente eso va a transformar la policía y lo otro es eventualmente dividir la policía nacional en policía municipal hay que transformar el sistema o sea nosotros no podemos tener la policía nacional responsable de todo pero para eso hay que trabajar hablarte de sinvergüenzas en estos tiempos de campaña vemos a políticos bailando rapeando etcétera pero son cosas que los candidatos no hacen porque les salgan no son cosas que hacen orgánicamente sino que hacen lo que le manda el asesor político el estratega el publicista el estratega entonces tú tienes ya tu cuerpo de asesores políticos mira nosotros trajimos a uno de los estrategas nuestros estuvo aquí hace par de meses antes de la certificación del partido va a volver las próximas semanas y antes de que Francisco Javier le renunciara a ver no 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 espérate no pero nosotros tenemos estrategas políticos pero algo fundamental yo soy una persona muy orgánica lo que tú ves es lo que yo soy frente a las cámaras y trasvasidad si tu estratega te dice mire usted tiene que bailar de un bow no es que yo bailo de un bow con mis hijas yo lo hago orgánicamente con mis hijas ahora yo no lo hago por puro show si yo me siento bien en un ambiente yo lo hice en el supermeridiano con Domingo Batista me dijo vamos a bailar yo no tengo problema con eso pero yo lo hago donde quiera o sea a mí no me van a decir mira haz esto si yo no lo hago en mi vida privada yo no lo hago pero yo soy una persona muy sencilla ahora yo con mis hijas tengo una relación si yo bailo merengue con ella de un bow lo que ellos quieran entonces si yo lo hago orgánicamente ahora y se nota porque yo tengo mis salsitos tú entiendes mi cosita pero eso es porque yo lo hago y yo lo disfruto entonces lo que no me pueden poner a hacer es ni a decir algo que yo no creo en ello ni tampoco hacer algo que yo no haría artistas locales que te agraden que tú consumas bueno yo digo que yo aprendí a bailar merengue con Johnny Ventura me encanta Sergio Vargas yo soy de la línea clásica me gusta mucho Alex Bueno me gusta mucho la línea de muchos artistas clásicos Milly Quesada yo esa es la línea mía el merengue la salsa también Alberto el Canario muchos artistas que representan un orgullo para nosotros los dominicanos que yo entiendo incluso bueno no puedo dejar a mi hermano Fernandito Villalona tampoco fuera del paquete pero muchos artistas que yo entiendo se le han maltratado enormemente ¿cómo te sentirías? es posible que eso pase uno de esos artistas que tú mencionaste suapeando el piso con Rami Trujillo no es que yo creo plenamente en la democracia si a ellos no les gusta mi estilo bueno allá a ellos yo se lo tengo que respetar yo no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo yo tengo que gustarle a un sector de la población que crea firmemente las propuestas nuestras pero de mí se han dicho de todo y yo digo mira yo no tengo problema en que hablen de mí ahora no se meta con mi familia que la familia es sagrada para mí las convicciones religiosas y espirituales de Rami Trujillo ¿por dónde anda? ¿por dónde anda? muy espiritual yo soy una persona ¿tú eres budista? no yo soy católico apostólico y romano pero yo participo en todos cultos cristianos en diferentes iglesias que me invitan y yo feliz de la vida pero yo soy una persona que muy espiritual yo anoche incluso me desvelé porque mi perrita me despertó a las tres y pico de la mañana y fue difícil encontrar el sueño de nuevo me puse a orar me puse a orar porque yo creo firmemente en la oración y yo creo que incluso le digo a todos los dirigentes políticos míos oren orarías por Luis Abinader yo oro por todos los políticos por la transformación por Leónel Fernández claro que sí ojalá yo te digo algo y lo dije hace varios años si resuelven los problemas de República Dominicana con sinceridad si les resuelven los problemas al pueblo yo me retiro de la política yo no soy una persona que necesito sentirme importante el poder y eso yo no soy de eso yo vengo a resolver porque aquí hay una crisis profunda en la República Dominicana si el presidente despierta mañana y cierra la frontera resuelve la crisis delincuencia baja la canasta básica lleva la agricultura al 100% resuelve el problema de la mujer y la juventud que está loca por salirse de la República Dominicana por el millón ochocientas mil madres solteras en la República Dominicana que no tienen apoyo si se resuelve aquí yo me retiro de la política yo tenía esperanza incluso cuando llegó el gobierno del cambio yo dije señores vamos a ver si el gobierno cambia yo cierro esto y me voy a descansar un tiempo me paso un año en la playa descansando quien sabe lo que es la política y lo que exige entiende el distanciamiento de su familia el otro día yo soy un loco con mi familia yo hablo con mi mamá cinco y seis veces al día con mi padre tres y cuatro cinco veces al día con mis hijas desde que se despieren con mi ahijada con mis hermanas soy una persona muy apegada a su familia el otro día yo tenía dos días sin hablar con mi padre y mi papá lo llamé y me dice mi hijo y a dónde te has metido mi papá tiene 91 años me preocupa yo quisiera estar tranquilamente pudiendo tener contacto con él pero estoy aquí fajado por el país pese a todos los obstáculos que nos han querido poner entonces yo oro por todo el país por el dominicano por todos los dirigentes por los líderes para que cambien de corazón ojalá que todos los políticos se pusieran del lado correcto de la historia hace falta te luce que Luis Abinader su problema no es de corrupción inherente él como tal yo creo que el problema de Luis más bien es falta de carácter que no tiene los pantalones para tomar las decisiones y que llegó ampliamente comprometido al gobierno con sectores que van en contra del pueblo dominicano nosotros vemos que lo que hay es una complicidad entre el grupo en el grupito que representa el 5 o 6 por ciento que manejan el 90 y pico por ciento de las riquezas del país y eso no puede ser porque están acabando con el pueblo el dominicano de a pie es el que a mí me preocupa los empresarios están bien y seguirán estando bien en un gobierno de Ranfi y Domínguez Trujillo pero vamos a ampliar la red de cobertura vamos a darle de comer a todos los dominicanos vamos a darle condiciones dignas de vida a todos los dominicanos eso es lo que yo aspiro a hacer es que vuelvo y te digo a Neody yo no creo en esas alianzas esos famosos fideicomisos le han entrelíneo entrelínea lo que es el fideicomitente adherente eso hay que entender en los contratos eso es el espacio que es un fideicomitente adherente eso es simplemente un sector un ente del sector privado que entra en ese acuerdo pero que al final de cuentas tiene todo el poder para quedarse con ese bien del gobierno ese bien gubernamental eso es peligrosísimo señores vuelvo y repito el gobierno no es ente partícipe en los negocios debe ser ente regulador ese es el modelo que nosotros queremos para aquí hay que empoderar el sector privado pero hay que imponer un criterio de que el dinero le tiene que llegar a los pobres al dominicano de a pie no es justo que lo que nosotros vemos con un seguro cenaza que no le cumple al pueblo que es insuficiente que no le da suficiente cobertura para cubrir los gastos de medicamentos y el otro día están tratando de ahora quitarle los medicamentos de alto costo como son los medicamentos para el cáncer y ese tipo de cosas tenemos que cambiar el modelo para que se amplíe la red de cobertura para todos los dominicanos gracias por tu participación acá en impolíticamente correcto y a la gente que se mantuvo hasta el final en esta conversación conociendo un poco más de una propuesta que se suma ya al catálogo local de caras emergentes en el escenario del juego de poder de república dominicana vamos a ver cómo evolucionan las cosas mucha expectativa en torno a que eventualmente en términos legales ya se te abra el camino para que puedas ser el candidato de tu partido mensaje final que bueno lo primero es que yo hice un compromiso no solo con el directorio central ejecutivo del partido sino también con los miembros del partido de que para la asamblea es decir la convención para elegir los candidatos que va a ser en los próximos meses mucho antes del cabo del año vamos a tener el tema de la candidatura resuelta porque nosotros no vamos a tener a todo el mundo esperando ahí en la expectativa como hicimos la otra vez y repito que no fue por decisión propia sino por obligación entonces nosotros estamos echando el pleito esto es duro señores pero hace falta cambiar el país y para eso hacen falta las propuestas de buenos candidatos de buenos ciudadanos dominicanos que estén comprometidos con su país atentos todos y gracias gracias hermano ustedes gracias por estar hasta el final nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.